Virgen de Urcupiña, recibe mi ofrenda. Es importantísimo hablar de la devoción a la Virgen María. Mi alma, que llora y canta. Lo que más impacta de esta imagen es el rostro. Cuanto no quisiéramos que nuestros feligresos, nuestros devotos vengan y contemplen este rostro tan dulce, tan de madre, que nos habla, y nos habla el corazón. Rayo de esperanza Vostros fuertes, vostros que no pestañean para nada. ¿Qué le estarán diciendo desde su corazón? ¿Qué le estarán pidiendo? ¿Qué estarán hablando con él? Vostros fuertes, vostros que no pestañean para nada. La madre que le dará consuelo, que le dará su bendición y seguramente responderá a muchas interrogantes o vacíos que surgen en nuestra vida. Es impresionante. El año pasado nos quedábamos muy sorprendidos porque llegaban los buses y en cada bus venía la imagen de la Virgen. Con la imagen de la Virgen. Una cosa increíble. Yo creo que son mucho más de 50 buses inclusive. Porque ya están llegando ahora mismo. Ustedes van por el templo en algún momento o en el calendario. Familias de gente que viene de Salta, de Jujuy, de Mendoza, del norte argentino muchas veces. Sabiendo María. Cuando vengan ustedes a su opinión, vengan a la casa de su madre. Así como van a la casa de su madre. Por lo menos para verla. Por lo menos para aportarle su vida, sus preocupaciones. Vengan así a la Virgen. Y van a encontrar respuesta. Yo les aseguro que sí. Les aseguro que sí. Que ella sabe responder. Llegamos cargados de hondas penas.